El Chaval Sentimiento Quisiera evitar encontrarme de nuevo contigo Empezar la vida sin ti y echarte al olvido No tengo ganas de seguir escuchando tus ruegos Después que con él yo te vi y eso no era un sueño Recuerdo las veces que tú me hiciste llorar Cuando me decías que no me podías amar Y ahora vienes tú como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Después que destrozaste mi pobre corazón Y ahora vienes tú diciendo que me amas Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Sentimiento Me siento culpable Me siento culpable porque yo caí en tu ego Cuando me llamabas y tú me decías te quiero Recuerdo las veces que tú me hiciste llorar Cuando me decías que no me podías amar Y ahora vienes tú como si fuera nada Y ahora vienes tú como si fuera nada Después que me dijiste que no sentías nada Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Y ahora vienes tú como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Después que destrozaste mi pobre corazón Y ahora vienes tú diciendo que me amas Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Te he echándote la víctima que ha sido tuioso Y ahora vienes tú como si fuera nada Y ahora vienes tú como si fuera nada Y ahora vienes tú como si fuera nada